Esta prueba se llama... ¡Los Estribos! Competencia en duelos. 15 duelo para esta tarde noche. Arranca Los Capitanes. La leyenda versus el gran Ross. El duelo que todos quieren ver. ¿Listo nuestros capitanes? Señor juez, ¿todo listo? Perfecto. Decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Gol es siete! Arranca la competencia con nuestros grandes gladiadores. La leyenda versus el gran Ross. Ross para el equipo amarillo, Marco para el equipo rojo. Nuestros competidores están en los estribos del primer duelo donde estos competidores deben tener muchísima fuerza. Al parecer se está tomando su tiempo mientras Marco se adelanta. Quiere darle el punto al equipo rojo. Algo pasa con Ross. Cae Ross. Y vemos que nuestro competidor Marco no toca la campana. Cae nuevamente Marco. Algo pasa con este competidor. Viene y toca la campana. Señor juez, ¿qué acaba de suceder? Por favor. Que toquen la campana de inmediato porque como son muchos duelos y a virtud del tiempo, que sean los duelos rápidos. Tenemos que hacer muchos duelos más. Muchísimas gracias, señor juez. Nos encanta verlo tan estricto. Recordemos que hubo una vez donde Marco tres veces caía para darle la posibilidad de que gane Saúl, competidor del equipo amarillo. Siguiente duelo, duelo de gladiadoras. Con ustedes es Cristiani versus Luz. Listas nuestras competidoras. ¿Cuándo? Decimos. Tres, dos, uno. ¡Ca de siete! Arranca la competencia de gladiadoras. Una de ellas es Asilo nominada el día de ayer. Somos el nombre de Luz, competidora del equipo amarillo. Mientras vemos a Cristiani, una competidora que se ha superado día a día. Ella dice que está poniendo el esfuerzo necesario junto a su capitán Marco. Marco que le acaba de dar la primera campanada al equipo rojo. Vemos a nuestras compañeras muy concentradas. Mientras Luz del equipo amarillo lleva a la delantera. Muy tranquila se la ve a esta competidora. No está con la velocidad que suele estar. Pero de esa manera está a punto de tocar la campana. Toca la campana y el punto es para el equipo amarillo. Una campana tiene el equipo amarillo. Una campana tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Se preparan nuestros gladiadores. Con ustedes, Grover versus Asilo. Listo el equipo amarillo, listo el equipo rojo. ¿Cuándo? Decimos. Tres, dos, uno. ¡Ca de siete! Arranca la competencia con nuestros gladiadores. Grover para el equipo rojo. Al sí para el equipo amarillo. Estos gladiadores quieren conseguir el punto para su equipo. Recordemos que una campana tiene el equipo rojo. Una campana tiene el equipo amarillo. Se han destapado hartísimas estrategias entre los equipos. Veremos quién se lleva a este punto. Lleva a la delantera Grover con una pequeña distancia. Mucha coordinación con los estribos. Y rápidamente toca la campana Grover. El equipo rojo. Dos campanas tiene el equipo rojo. Una campana tiene el equipo amarillo. Siguiente duelo. Duelo de gladiadoras. Con ustedes, Parinia versus Vivi. Catalogadas en el Facebook y por todo el público como las mejores gladiadoras de sus equipos. Junto a todo el país. Décimos. Tres, dos, uno. ¡Ca de siete! Arranca Vivi en el equipo amarillo. Parinia en el equipo rojo. Estas gladiadoras quieren conseguir el punto para su equipo. Podría ser que Vivi consiga el segundo punto para el equipo amarillo. Mientras Parinia consigue el tercer punto para el equipo rojo. Al parecer, muy tranquilos nuestros competidores. Hemos visto muchísima concentración. Y a pesar de ello, no está tomando la velocidad necesaria. Muy tranquila la vemos a Vivi. Como también a Parinia. El punto es para el equipo rojo. Mucha tranquilidad en estas competidoras. Parinia le manda besos. Cuidado, cuidado, Parinia, por favor. Le manda besos a Vivi y a todo el público que la está apoyando. Siguiente duelo para no perderse. Santiago versus Saúl. Ambos muy fuertes, muy veloces. Tenemos quién se llevará a este punto. Santiago, campeón de boxeo. Saúl, preparador físico. Nuestro chiquitano. ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia con nuestros ladrones. Estamos a punto de ver la coordinación y concentración que tienen estos competidores. Saúl en el equipo amarillo. Santiago en el equipo rojo. Tres campanas tienen el equipo rojo. Una campana tiene el equipo amarillo. Veremos quién se lleva a esta campana. Los estribos, una prueba muy complicada donde requiere muchísima fuerza, además de concentración. El punto se lo puede llevar el equipo amarillo con Saúl. Toca la campana. El punto es para el equipo amarillo. Dos puntos tiene el equipo amarillo. Tres tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Para no perderse con ustedes, Tatiana versus Carol. ¡Lizas nuestras competidoras! ¿Cuándo decimos? Dos, uno, calle siete. Arranca la competencia con nuestras gladiadoras. Carol en el equipo amarillo. Tatiana en el equipo rojo. Nuestros jueces muy atentos a lo que pueda pasar con los equipos, ya que al mínimo error podría darle el punto al equipo contrario. Veos que lleva en la delantera Carol. El día de hoy la hemos visto muy rápida en la primera prueba donde el equipo amarillo se ha llevado los primeros cien puntos. Carol muy tranquila, con muchísima coordinación en los estribos. El punto es para el equipo... ¡Amarillo! Se acerca bailando. Carol celebra al CIL y todo su equipo aplaude a esta gladiadora. Tres campanas tiene el equipo amarillo. Tres campanas tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Duelo de gladiadores. Con ustedes... Gabriel versus Andrés. Ambos muy ágiles, muy concentrados. Vemos el rostro de concentración de Gabriel y qué marco está la expectativa de cómo le va a su gladiador. Decimos... Tres, dos, uno... ¡Gol de siete! Arranca la competencia para saber que se llevará la cuarta campanada para el equipo rojo. Será para el equipo amarillo. Amarillo, uno de los competidores más altos de todo el elenco de calle siete de la quinta temporada es Andrés. Este competidor que al parecer se le complica un poco algunas de las pruebas, sin embargo, ha estado dándole el punto del triunfo como el día de ayer a sus competidores, a sus creadores del equipo amarillo. Mientras Gabriel se esfuerza al máximo. Tenemos que hallar un conversa marco con el equipo, porque al parecer el punto es para el equipo amarillo. Andrés consigue la cuarta campana para el equipo amarillo. Tres campanas tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Se enfrentan las mejores amigas. María René versus Achelem. Achelem para el equipo amarillo. María René para el equipo rojo. Junto a todo el país. Decimos... Tres, dos, uno... ¡Gol de siete! Arrancae el duelo que todos estábamos esperando. Estas playadoras dicen ser unas muy buenas competidoras, a pesar de no estar a un muy buen nivel. Ellas están poniendo el esfuerzo necesario para poder llevar la victoria a su equipo. Los estribos por 200 puntos. María René lleva una leve ventaja con Achelem. Estas competidoras al parecer están al mismo nivel en esta competencia. Estamos viendo la coordinación de Achelem, como también la de María René. Estas competidoras que veremos quién se llevará el punto para poder celebrar junto a todo su equipo. Y el punto es para el equipo... ¡Rojo! Celebra María René. Empieza a saltar esta competidora. Recordemos que Achelem ha sido la primera nominada de la semana. Siguiente duelo. Un duelo esperado por todo el público. Miguel versus Amorlins. Miguel, uno de los competidores más fuertes y veloces en todo su equipo. A Amorlins, muy querido por todo el público. Calle 7 Internacional se ha hecho esta temporada. Con corazón boliviano. Así es. De esta manera presentamos el siguiente duelo. ¿Cuándo? Decimos... Tres, dos, uno... ¡Gol de 7! Arraga la competencia. El duelo que todos queríamos ver. Vemos ahí a Amorlins en el equipo amarillo. A Miguel en el equipo rojo. Cuatro campanas tiene el equipo rojo. Cuatro campanas tiene el equipo amarillo. Vemos con un rostro de preocupación por Amorlins ya que Miguel ha llevado a la delantera. Mucha concentración en el estribo derecho e izquierdo. De esos competidores estamos a punto de ver que el punto bosteza tranquilo y le da el punto a su equipo. Al equipo... ¡Rojo! Vermelho diría él. Toda la razón. Cinco campanas tiene el equipo rojo. Cuatro campanas tiene el equipo amarillo. Presentamos el siguiente duelo. Duelo de gladiadoras. Con ustedes es... Paula versus Luna. Muy atentos los capitanes ya que son las personas, las dueñas... Las dueñas de sus corazones. Las novias. Ahí vemos a Luz que ve muy atento a Ross como también Marco a Paula. Decimos... ¡Tres, dos, uno, calle siete! Arranca el duelo esperado por nuestros capitales para ver a estas gladiadoras y podrán conseguir la campana para su equipo. Cinco campanas tiene el equipo rojo. Cuatro campanas tiene el equipo amarillo. Vemos a Luz que ha tomado la delantera con fuerza y destreza y ya vimos que ha podido conseguir un punto para su equipo. Vemos que puede tener el empate con Luz. Esta competidora que le puede dar la quita campana y el empate al equipo rojo. Muy tranquila Luz se persina. Dedica al cielo su punto porque el punto es para el equipo amarillo. Quedan empatados nuestros competidores. Cinco campanas tiene el equipo amarillo. Cinco campanas tiene el equipo rojo. Siguiente duelo. Marco versus Saúl. Le pide la mano. No sé qué le dice. ¿Me está pasando? Quiero saber qué le dice. A ver, por favor. Marco, ¿qué le dice a Saúl? Que un duelo, una competencia tranquila y se me está alzando. A ver, Saúl, ¿eso es cierto? Yo vine a competir y no le voy a seguir el huevo a Marco. Está muy concentrado. Está muy concentrado, Saúl. La verdad que sí, la verdad que sí estoy concentrado. Y por demás dale minuto o segundo de cámara, Marco. Venga, C. José, por favor, porque este duelo es altamente recomendable para todo el público. Junto a todo el país, decimos... Tres, dos, uno, gole siete. Unos muy buenos competidores tenemos en esta prueba, en la prueba de los estribos, por 200 puntos. Recordemos que los primeros 100 puntos se los llevó el equipo amarillo. Tuvimos la oportunidad de ya ver competir a estos gladiadores en los estribos, donde Marco tres veces bajaba la guardia para poderle dar la posibilidad a Saúl de que consiga la campana. Y aún así el punto fue para el equipo rojo, como no ha sido la excepción. El punto es para el equipo rojo. Seis campanas tiene el equipo rojo, cinco campanas tiene el equipo amarillo. Siguiente duelo, duelo de gladiadoras. Con ustedes, Tatiana versus Bibi. El público empieza a gritar los nombres de nuestras gladiadoras. ¿Cuándo? Decimos... Tres, dos, uno, calle siete. Arranca la competencia este duelo que quiere ver todo el país. Una competidora muy fuerte que al parecer se está enredando con el estribos derecho y el izquierdo. Mientras Tatiana del equipo rojo trata de tener muchísima concentración. Además de mucho equilibrio para esta prueba. Recordemos que seis campanas tiene el equipo rojo, cinco campanas tiene el equipo amarillo. Tatiana increíblemente ha tomado la delantera para poder tocar la campana. Algo está pasando con Bibi, catalogada como la mejor gladiadora. Pero el punto esta vez es para el equipo rojo. Increíble lo que está pasando. Son dos versos que ya vemos con Bibi. Y Tatiana se supera día a día. Recordemos que Tatiana ha sido una de las competidoras que el día de ayer le ha dado la victoria al equipo rojo. Mientras no sabemos qué es lo que está pasando con Bibi, ya que ha ganado muchos duelos. Esta vez no fue la ocasión. Siguiente duelo con ustedes es... Gabriel versus Andrés. Atención Bolivia, porque si Gabriel le da esta campana a su equipo, automáticamente se lleva la victoria de estos 200 puntos. Ella está realmente imperdible. Décimos... Tres, dos, uno... ¡Gol es siete! Puede ser el duelo de la victoria para el equipo rojo. Depende de Gabriel para que le dé la campana de la victoria de estos 200 puntos. Mientras Andrés aprovechará para poderle dar la sexta campana y quizá el empate al equipo rojo. Un duelo muy esperado por toda la barra del equipo rojo. Todo Bolivia se pone en el dios junto a Gabriel, este competidor donde debe tener muchísima fuerza y coordinación. Mientras Andrés ha tomado la delantera, se acerca Marco. Empieza a gritar. Y de esa manera, Andrés toca la campana, le da el respiro necesario al equipo amarillo. El punto es para el equipo... ¡Amarillo! Como en varias oportunidades, como en varias competencias, muy frustrado Marco con Gabriel. De la primera vez que vemos Marco recrimina a Gabriel. De esa manera tenemos que ver el siguiente duelo. Cristiani versus Carol. De esa manera nuevamente puede que Cristiani le dé la victoria de estos 200 puntos. De lo contrario, Carol le podría dar el empate a su equipo. Décimos. Tres, dos, uno, calle siete. Podría ser el último duelo para el equipo... Podría ser el último duelo para el equipo rojo. Vemos a Cristiani que está dando todo de sí para poder llevar adelante la octava campana y la octava campana de la victoria. Carol se adelanta. Parece que puede que esta ocasión la victoria y el empate pueda ser para el equipo amarillo. Me llama la atención verlo reírse a Santiago. Santiago hemos visto que en muchas oportunidades ha sido el compañero de Cristiani. Y ahora se ríe de esta manera mientras Carol muy tranquila toca la campana porque el punto es para el equipo... Amarillo. De esta manera siete campanas tiene el equipo amarillo. Siete campanas tiene el equipo rojo. Duelo en el cual se define todo. Veremos quién se lleva la victoria de estos 200 puntos. Grover versus Ross. Recordemos que Marcos se enfrentó a Saúl. Es momento de ver a Grover enfrentarse a Ross. Junto a todo el país decimos... Tres, dos, uno... ¡Gol es siete! Arranca el capitán para el equipo amarillo. Grover para el equipo rojo. Esos competidores que podrían darle la victoria de estos 200 puntos a su equipo. Vemos que ha tomado una leve ventaja el equipo amarillo con Ross. Mientras Grover está poniendo toda la fuerza necesaria para poder llevarla a la delantera y alcanzar a Ross. Estos competidores muy parejas a la competencia. Se acerca Grover porque la campana es para el equipo. Perdón. ¿Qué pasó? Acaba de pasar, señor juez, por favor. Señor juez, veamos el reprise. ¿Se puede ver? Aparte que Ross también quedó lesionado. Ahí vemos. Muy complicado. ¿Quién se lleva a ver la campana? Al parecer ninguno logra agarrar la cuerda, le da la campana y hacerla sonar. Señor juez, por favor. Conversa el señor juez número dos con el juez número uno. Ahí vemos. A ver, señor juez, por favor, si me puede decir qué es lo que acaba de pasar y quién se lleva a la victoria. La victoria es para el equipo rojo. La victoria por 200 puntos es para el equipo rojo.